Bueno gente, finalmente ocurrió lo que muchos esperábamos y al final pasó lo mismo que pasó con Obito Esmadara Uchiha, y lo mismo que pasó con Diamante Rosa, al fin y al cabo pasó lo que muchos habíamos teorizado y lo que pasó en realidad fue que en efecto otra gema fue la que tomó la forma para supuestamente eliminar a Diamante Rosa y lo que en realidad se nos muestra es que en todo momento Rose Cuarzo fue Diamante Rosa. Esto es bastante interesante porque aquí Rebecca Sugar realmente se valió de lo que sería el troleo al estilo Obito Uchiha, nos reveló la apariencia de alguien y resultó ser otra persona, digo que lo hizo al estilo Obito Uchiha porque igual que Naruto, y esto pasó igual que Naruto, o sea lo tomó de referencia prácticamente. Se nos dijo primero en un Twitter que Rose Cuarzo siempre ha sido Rose Cuarzo, Diamante Rosa no era Rose Cuarzo, lo mismo que pasó con anime de Naruto donde dijeron es Obito Uchiha y en ese momento Obito dijo yo soy Madara Uchiha, siempre he sido Madara Uchiha. Básicamente Rose Cuarzo decidió obtener esta nueva forma y al hacer esto lo hizo porque ella amaba a los humanos, básicamente algo que ni Garnet al parecer pudo ver. Diamante Rosa fue eliminada porque Diamante Rosa representaba los ideales puestos a los que Rose Cuarzo, el nuevo alter ego de Diamante Rosa quería representar, en pocas palabras. Para empezar la teoría siempre se confirmó Rose Cuarzo es Diamante Rosa y en segunda pues que Diamante Rosa sigue viva o técnicamente sigue viva en Steven, a lo cual entonces Jasper si pudiera ver esto pues no tendría más opción que unirse a Steven porque él siempre ha sido Diamante Rosa y Rose Cuarzo es Diamante Rosa así que esto explicaría el increíble poder de Diamante Rosa. Y también nos explica algo bastante interesante que es el hecho que las Gems pueden adoptar otras formas de manera más perfecta adoptando cuerpos e imágenes totalmente nuevas y muchos dirán por qué entonces tomó la forma de Rose, porque fue la forma que su Diamante quiso optar pasar desapercibida, básicamente su luz interior se cambió a una nueva forma que no fuera la misma que concordara con las Diamantes. La nueva forma de Rose, que me entiendan, representa la nueva ideología que Diamante Rosa tenía y por lo tal el nuevo cuerpo y nuevo destino que ella quería encarnar. Ahora las teorías son Diamante Amarillo y Diamante Azul saben qué fue lo que pasó, saben acerca de ella, quieren ocultar a Diamante Blanco. La teoría de que Rose Cuarzo era Diamante Rosa al final acertó porque yo fui de los primeros youtubers y esto sí quiero dejarlo en claro que fue el que comentó que Diamante Rosa era Rose Cuarzo así que sí acerté por mucho de lleno. Finalmente que este ha sido el troleo más épico que la azucarada nos ha metido, así que bueno gente al parecer Rose Cuarzo es Diamante Rosa, la sí técnicamente asesinó a Diamante Rosa, asesinó a su ideología pasada, finalmente puede que Diamante Amarillo y Diamante Azul no sean enemigas sino que sean futuras aliadas y la nueva posible enemiga sería Diamante Blanco. Así que después de esto pues creo que ya no es posible tanto una guerra y Emma a menos de que Diamante Blanco nos muestre lo contrario y de momento esto ha sido todo gente, realmente fue un troleo bastante épico, les habló su colega SirSblooderman diciéndoles un gran...